Hoy es viernes de Destinos Imperdibles y por eso Christian Bifel llegamos junto o más bien hasta Dubrovnik, una hermosa ciudad costera al sur de Croacia. Es conocida por ser históricamente un punto de comercio importante y también por sus imponentes murallas que alcanzan los 25 metros de altura. Good morning everyone y bienvenidos a un nuevo capítulo de Destinos Imperdibles con Christian Bifel y hoy los saludos de uno de los países de los Balcanes que es Croacia. Estamos en una de las ciudades más importantes donde grabaron Juego de Tronos que se llama Dubrovnik, es una ciudad muy linda con mucha historia, con mucha piedra y muy poca tierra y vamos a conocer todo lo que hay para hacer en este lugar. Para venir a Croacia los colombianos no necesitamos visa ya que hace parte del territorio Schengen y Dubrovnik es una ciudad al sur de Croacia, al frente del mar Adriático, en donde ver piedra, ladrillos y gatos por todos lados es muy común. Estos últimos fueron quienes salvaron la ciudad de sufrir la peste negra en la Edad Media ya que su labor en plena epidemia era cazar a las ratas que portaban este virus. Antiguamente esto era Yugoslavia y en el 91 se separó de Serbia y ya pasó a ser una república independiente. Esta ciudad está rodeada de murallas que hoy en día son declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y pueden llegar a medir unos 25 metros de altura. Y este sitio tiene mucha historia porque antiguamente era un punto de comercio muy importante de toda la región, hubo mucha influencia de Venecia, después hubo mucha independencia, hasta que llegó Napoleón, Bonaparte y les quitó su independencia y así empezamos a conocer un poquito de esta linda ciudad. Dubrovnik queda justo al frente de Italia y muy cerca a Venecia y había mucha influencia de Venecia con Dubrovnik. Dubrovnik. Pero al pasar por esta zona había problemas con los piratas y por eso en partes muy cercanas a Dubrovnik tienen la influencia veneciana. Y aunque la ciudad sufrió varios terremotos, siempre es restaurada y es una ciudad que vale muchísimo la pena visitar. Es un espectáculo, gente con buena vibra, gente buena onda y mucha historia que contar. Y así termina otro episodio de Destinos Imperdibles con Christian Byfield y hasta la próxima. ¡Gracias!